Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Keren Bursin y Handercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. En este vídeo, les contaré sobre lo más importante en la vida del guapo y exitoso actor Keren Bursin. Me pregunto que Keren Bursin llama indispensable. ¿Qué hay en la vida de Keren Bursin, a quien siempre vemos en platós de series de televisión, rodajes comerciales y estrenos de películas? Aquí está la respuesta. Lo que Keren Bursin llama indispensable es, sin duda, hacer deporte. Sí, has oído bien. Keren Bursin no puede pasar un día sin hacer deporte. Conocido por su identidad de atleta y por su actuación, Keren Bursin se convirtió en el rostro de la famosa marca deportiva y contó su propia historia con el eslogan, Timmy Toshweb. En el comercial filmado mientras sudaba en el gimnasio, Keren Bursin dice, el deporte es una pasión para mí, una forma de vida. Me siento bien haciendo deporte, tengo confianza, me mejoro. Es esencial para mí hacer deporte. ¿Te preguntas de dónde viene la pasión de Keren Bursin por el deporte? Así que déjame contarte un secreto. Keren Bursin comenzó a jugar baloncesto a una edad temprana y formó parte del equipo de baloncesto de su escuela en Texas durante sus años de escuela secundaria. Tuvo tanto éxito que fue votado como el estudiante más popular de la escuela y se convirtió en el rey del baile de graduación. Keren Bursin, quien dice que se fortaleció tanto física como mentalmente gracias al baloncesto, dice, el baloncesto me ha enseñado mucho. Espíritu de equipo, disciplina, perseverancia, ambición. Estas características me han funcionado en todas las áreas de mi vida. Por supuesto, la razón de Keren Bursin para hacer deporte no es solo verse en forma. Los deportes también juegan un papel importante en su carrera como actor. Antes de convertirse en actor, Keren Bursin tuvo muchos trabajos y tuvo dificultades para ganarse la vida. Trabajó como mesero, conductor, limpiando el baño y dormía en el estacionamiento la mayor parte del tiempo. Pero ella nunca renunció a sus sueños de actuar y mintió todo el tiempo para participar en las audiciones. Lo que lo mantuvo con vida en este difícil proceso fue el deporte. Hacer deporte fue como una terapia para mí. Me alivió el estrés, aumentó mi energía y aumentó mi motivación. Gracias al deporte no me rendí y me convertí en actor, dice. Hay rastros de deportes en la carrera actoral de Keren Bursin. Keren Bursin también tuvo mucho éxito en las escenas de baloncesto, ya que el personaje de Keren Saer, interpretado en la serie de televisión What in for the Sun, es un jugador de baloncesto. Mostró sus habilidades para tocar la guitarra mientras interpretaba al músico Ergen en la película Unforgetable Whisper. Tomó entrenamiento de boxeo para el personaje de Juggit en la serie de honor y fue muy impresionante en las escenas de boxeo. En resumen, los deportes son indispensables en la vida de Keren Bursin. El deporte es para él una pasión, una forma de vida, una terapia, una fuente de fortaleza. ¿No crees que es interesante saber que lo que hace a Keren Bursin tan guapo, exitoso y feliz es el deporte? Si quieres cambiar tu vida haciendo deporte como Keren Bursin, puedes echar un vistazo a los productos de la marca Under Armour. Tal vez seas una estrella como Keren Bursin, ¿quién sabe? Esperando por tus comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Hanner Cell, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.